... Plantón de los vendedores del mercadillo al Ayuntamiento de Palencia... ...hoy les permitían instalarse en campos góticos, algo circunstancial... ...mientras se busca la ubicación definitiva en sustitución del Paseo de la Julia... ...pero los vendedores no le ven sentido instalarse dos días seguidos en ese mismo lugar... ...además no quieren que les saquen a la periferia de la capital palentina... ...piden seguir en el Paseo de la Julia. Esperaría mucho a la baja nuestros ingresos ya que el asunto está mal con la que está cayendo... ...con que para que nos saquen a la periferia, la gente mayoritariamente ya tiene cierta edad... ...y lo que hay que hacer con este tipo de cliente es facilitarle los accesos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, la pandemia sigue generando. Hoy también los titulares de la jornada, las navidades están a la vuelta de la esquina... ...y el gobierno central ha hecho público, más bien se ha filtrado un plan... ...que han preparado para estas fechas tan destacadas. ¿Y cuáles son los aspectos destacados de ese documento? Pues limitar las reuniones navideñas a seis personas... ...y establecer para los días de Nochevieja y Nochebuena un toque de queda a partir de la una de la mañana. La Junta, aunque asegura que hay aspectos por cerrar, dice estar en sintonía con la propuesta estatal. Con cargo al 1,5% cultural del Ministerio de Transporte y gracias a una inversión de 2,4 millones de euros... ...se va a transformar el antiguo convento de San Francisco en Paredes de Navaquí en Valencia... ...en un centro de artes escénicas. Se trata de, aprovechando el valor patrimonial de este edificio casi en ruinas... ...dotar a la zona de una infraestructura única. La pandemia en la sombra, así ha denominado la ONU a la violencia de género... ...que se ha grabado durante el confinamiento. Desde UGT y Comisiones Obreras piden a las administraciones más respaldo... ...para las mujeres víctimas de malos tratos... ...así como una mayor inserción laboral para salir de esta situación. Mañana pondrán en marcha acciones dentro de lo que les permite la actual situación sanitaria. Un equipo de regional deja la competición hasta que las condiciones sanitarias lo permitan de nuevo. Se trata del San Agustín de Valladolid. Aunque el equipo de la provincia vecina no ha encontrado el apoyo de otros clubes de la categoría... ...sí que es cierto que todos necesitan ayuda económica para realizar los test de COVID a sus jugadores. Se lo vamos a contar. La prolongación o no cierre de la hostelería más allá del puente. ¿Y cómo serán las navidades? Las próximas navidades también aquí en Palencia son hoy nuestro asunto de portada. Se lo contamos. La evolución de la pandemia mejora, mejora en Palencia, en Castilla y León y en el conjunto del país. Y por eso, y aunque la situación es aún muy preocupante, se empieza a pensar en las navidades. El gobierno aconseja para Nochevieja y Nochebuena reuniones de no más de seis personas... ...y un toque de queda ampliado de una a seis de la mañana. El Plan Nacional limita las cenas a seis personas con toque de queda a la una de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja. Se recomienda también limitar al máximo los desplazamientos, pero no se imponen confinamientos territoriales... ...aunque todas estas decisiones deberán ser ratificadas por el gobierno autonómico y aún hay muchos aspectos por cerrar. En relación a las seis personas nosotros también planteamos esto y en relación a la entrada de personas dentro de nuestra comunidad... ...pues tienen que cumplir una serie de criterios que se van a establecer, pero seguimos insistiendo en que tenemos que intentar todos el tener el menor nivel de movilidad. Además, se recomienda no celebrar cabalgatas, pero se abre la puerta a las San Silvestres. Esto con respecto a las Navidades, pero ¿qué pasará en el puente? La Junta prevé levantar a partir del 3 de diciembre las restricciones a la hostelería, aunque dependerá de la evolución epidemiológica... ...y de si los indicadores contemplan cifras inferiores a los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Evidentemente, si hay mucha mejoría, pues algunas de las medidas excepcionales fijadas en el nivel 4 van a ser valoradas. En Palencia, como en el resto de la comunidad, la tendencia de contagios es decreciente, aunque los datos sean aún muy preocupantes. Se trabaja ya en la campaña de vacunación, que será voluntaria y constará en principio de dos fases en la que se priorizará a mayores en residencias, sanitarios y a mayores no institucionalizados. Dos personas han fallecido hoy por COVID-19 en las últimas 24 horas. El total de víctimas mortales en hospitales asciende, lo están viendo a un total de 196. Además, se han detectado 83 nuevos casos y el global desde marzo suma ya los 7.984 contagiados. En estos momentos hay un total de 43 brotes con 422 casos asociados. Las altas suben hasta las 909 y se han puesto en cuarentena tres aulas más en la provincia de Palencia. Bueno, vamos a continuación con la incidencia acumulada de los últimos 14 días, que sigue siendo muy elevada. 862 casos por cada 100.000 habitantes, lo que hace que Palencia se sitúe en un riesgo muy alto en ese nivel. La positividad de las pruebas se sitúa en el 16,47%. Hay un total de 20 enfermos en la UCI con COVID, lo que se traduce en una ocupación del 50% y otros 80 en planta. Un 16,65% del total. Los indicadores en general están mejorando. El Ayuntamiento de Palencia ha levantado la restricción a los vendedores ambulantes, a los mercadillos de Palencia. Y esta semana se pueden instalar, pero hoy no lo han hecho. ¿La razón? Pues los martes era cuando se ubicaban en el Paseo de la Julia. En esta jornada les han permitido instalarse, pero en campos góticos. Y se han plantado, no han puesto el mercadillo. Les parece absurdo repetir lugar dos días consecutivos. Además, hacen como medida de protesta, aseguran que el consistorio les quiere mover los martes al extrarradio y no lo van a permitir. El color, las ofertas, las preguntas de los clientes han dado paso al vacío. En esta jornada no se han instalado. Hoy era el día del mercadillo en el Paseo de la Julia, pero mientras se busca una nueva ubicación, les permitían desde el Ayuntamiento instalarse aquí, en campos góticos. Es que no tiene ninguna razón de ser. Colocarnos dos días a la semana en la misma ubicación, día a día, es que no tiene razón de ser, porque la población es escasa. Y con un día a la semana creo que es más que suficiente. Aparte de eso, cada mercado tiene que tener su ubicación. Los vendedores se plantan porque no están de acuerdo con las alternativas. El Ayuntamiento estudia tres nuevas ubicaciones, al final del Paseo de la Julia, en el aparcamiento de la Yutera y en la calle Prado de la Lana. Creen que les quieren quitar de la ciudad y no entienden las razones. Nos dan que ahora, por ejemplo, esa vía tiene mucha circulación y tráfico. Esa es una de ellas. Otra que la Confederación Hidrográfica del Duero, que se ha presentado ahí algo en contra de que estemos ahí, porque hay desperfectos y demás, o sea, cosas un poquito que no nos convencen para nada. Ellos piden que las cosas se queden más o menos como están. Volver a Paseo de la Julia o cerca, o cerca, pero lo que no nos pueden sacar es a la periferia. Es que para nosotros no es nada bueno, por supuesto que no, porque alteraría mucho a la baja nuestros ingresos, ya que el asunto está mal con la que está cayendo, con que para que nos saquen a la periferia. Recuerdan que son 120 familias las que viven de esta venta directa y estar lejos del núcleo de población les perjudicaría en ganancias. La gente mayoritariamente ya tiene cierta edad y lo que hay que hacer con este tipo de cliente es facilitarle los accesos. Eso sí, dicen que están condenados a entenderse con el Ayuntamiento, por lo que creen que pronto o tarde se llegará a un acuerdo. Por cierto que el cuerpo de la Policía Local de Palencia ha sido reconocido con la medalla de oro al mérito por parte de la Junta de Castilla y León por el encomiable trabajo, eso dice el BOE, realizado al servicio de la ciudadanía durante la pandemia. Además hay dos agentes en concreto que merecen un reconocimiento particular la medalla de plata al mérito. Uno por frustrar el intento de suicidio de un ciudadano en el barrio de la Ave María y otro por el auxilio a un accidentado laboral que se mostró posteriormente como esencial para salvar su vida. También se ha dado medallas al mérito al servicio de prevención de incendios y a la agrupación de voluntarios. Dispuesta a escuchar las propuestas de la oposición de cara a cerrar los presupuestos para el próximo año. Así se muestra la presidenta de la Diputación Ángeles Armisea en una entrevista que ha concedido a esta casa y que también ha destacado la lucha de la institución contra la violencia de género. Presentaron su borrador los pilares del presupuesto de 2021, pero también llegaron las primeras críticas. La presidenta atiende la mano al diálogo a la oposición. Creo que siempre hay que escuchar y luego cada uno tendrá su posición política, por supuesto, a la hora de aprobar el presupuesto. Pero creo que realmente alguna propuesta siempre se admitirá y luego no solo está en quien lo lee, sino también en quien lo propone. Presupuesto que se aprobará en diciembre antes. En el pleno de noviembre se dará el visto bueno al cuarto plan de igualdad, con el buscan avanzar en una materia fundamental para dejar atrás la violencia de género. La Diputación, por cierto, atiende a un centenar de mujeres víctimas de los malos tratos a través de los servicios sociales. Va a haber concentraciones en cada una de las administraciones para evitar la concentración por el protocolo COVID en ese día. En otros asuntos, la Diputación busca impulsar el turismo a través del apoyo a un evento online en el que van a participar unas 5.000 personas del sector de las agencias de viajes. Buscan comercializar productos locales turísticos en un tiempo difícil. Paredes de Nava contará en 2022 con un edificio público, con un salón de actos para 400 personas que dará servicio a toda la comarca. Es algo más que un auditorio o un palacio de congresos. Pretende convertirse en un centro de artes escénicas, una infraestructura única en la provincia, casi en la región. La obra cuenta con un presupuesto de 2,4 millones de euros y ha sido beneficiaria del programa 1,5% cultural del Ministerio de Transporte. Pretende ser una instalación referente, un centro de artes escénicas, el primero de la provincia donde la cultura cobre protagonismo. Se convierte en el primer centro de congresos de Palencia, con posibilidades de cine permanente, de ciclos de teatro, ligados a grupos de toda la zona, a la danza, a la música y, por supuesto, a la poesía, porque estamos en el lugar de Jorge Manrique y donde las pinturas de Pedro Berruguete. Su ubicación, el antiguo convento de San Francisco, casi en ruinas un emblemático edificio que se transformará para, entre otras cosas, acoger un auditorio con 400 localidades. Recuperar un patrimonio que estaba presente pero no estaba al servicio de usos y al servicio de los ciudadanos. Que no solamente va a servir a Paredes de Nava, sino que va a ser quizás un referente en toda la comarca, un espacio para las artes escénicas, para las distintas manifestaciones culturales que tiene esta comunidad. Queremos, lo venimos diciendo durante toda esta legislatura, prestar servicios culturales de calidad a los habitantes del medio rural. El plazo de ejecución es de un año y medio, una obra presupuestada en 2,4 millones de euros, elegida por el programa 1,5% cultural del Ministerio de Transporte que costeará el 50% y en la que también hay participación de la Junta y de la Diputación Provincial. Lo más importante de todo es la colaboración, que es una cosa que se hace entre todos y con el interés común de colaborar para el bienestar. Un proyecto que pone su foco también en la estrategia de las administraciones de dotar de servicios a las zonas rurales para frenar la despoblación. El Ayuntamiento de Palencia ha modificado el contrato del Servicio Municipal de Aguas. Es un trámite para poder retirar la obra de la traída de aguas desde el Serrón hasta la capital palentina. Una circunstancia motivada por los cambios en la ciudad desde el año 2012, cambios de población sobre todo, cuando se formalizó ese contrato. Les ampliamos esta información junto a otras en nuestro apartado de breves. La Comisión de Obras ha dictaminado favorablemente la modificación del contrato del Servicio Municipal de Aguas con el objetivo de modificar a su vez el proyecto de captación desde el paraje del Serrón. Supondrá una inversión de 2,8 millones de euros, lo que implica una reducción de un millón de euros menos que la previsión inicial. Este remanente se dedicará a la eliminación de las tuberías de fibrocemento. El Partido Socialista propone que se destine a la renovación de la red de colectores del Barrio del Cristo. El Ayuntamiento de Palencia y la Diputación han puesto en marcha una nueva plataforma de comercio online para promover las compras en el comercio y la hostelería. Ya cuenta con la participación de 282 establecimientos que ofrecen sus productos. La web dispone de un directorio con propuestas comerciales, productos y servicios. Para divulgar la página, Palencia de Compras han lanzado la campaña Aquí lo tienes, aquí nos tienes dotada con 30.000 euros. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente han firmado dos convenios con la empresa Land Life Company para plantar más de 135.000 árboles en la provincia de Palencia. Serán especies autóctonas con las que persiguen luchar contra el cambio climático. Se plantarán en Fresno del Río, Traspeña de la Peña y Pisón de Castrejón. 127 denuncias por violencia de género suma Palencia desde el inicio del año 2020. Ante esta realidad que sigue dejando víctimas mortales, que son 41 en el país en este momento, comisiones sobre las UGT van de la mano en la lucha contra esta lacra. Mañana se unirán por la mañana las concentraciones oficiales previstas. Hay minutos de silencio programados a las 12 del mediodía frente a todas las administraciones palentinas. Por la tarde harán un acto de repulsa de la violencia. Abre los ojos y actúa porque todas las violencias duelen. Es el eslogan elegido este año por Comisiones Obreras y UGT para denunciar esta lacra social. Con esta situación en Palencia... Según el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, en estos dos trimestres han sido 127 denuncias, 36 órdenes de protección, 10 llamadas atendidas. Aseguran que la realidad de muchas víctimas se ha agravado con el confinamiento. De hecho, recuerdan que la ONU la ha calificado como la pandemia en la sombra. Por eso hacen una serie de peticiones a administraciones y empresas para ayudar a estas mujeres. La violencia de género en el ámbito laboral a fecha de hoy sigue sin ratificarse los convenios. Que se redoblen los esfuerzos por parte del gobierno y del empresariado para el fomento del empleo y la mejora de los derechos laborales y económicos de las mujeres víctima de la violencia machista en cualquiera de sus manifestaciones. Mañana por la mañana ambos sindicatos se adhieren a la concentración en la subdelegación del gobierno. A las 7 de la tarde y en el salón harán un acto de concienciación en el que pondrán, aseguran todas las medidas para guardar la distancia social. Vamos con más asuntos y hablamos de compras en Palencia. El viernes, el día 27, Palencia vuelve a celebrar el Black Friday. Lo único que, como ya les adelantábamos, lo harán bajo la denominación de Shopping Day. En esta iniciativa consensuada en la Mesa de Comercio Municipal quieren superar el centenar de establecimientos participantes. Durante toda la jornada los comercios que se adhieran a esta actividad ofrecerán descuentos y ofertas. Lo que no podrán hacer, dada la situación actual de pandemia, serán las actividades paralelas de ediciones anteriores como, por ejemplo, actuaciones musicales en la calle. Se busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de consumir en el comercio de proximidad. Comprar en Palencia es el consejo que nos lanzan desde el pequeño comercio. Así con él vamos a dar paso a los deportes a continuación. Bueno, se lo contábamos ya al inicio. Hay una baja en regional. El equipo San Agustín de Valladolid se ha retirado de la competición hasta que la situación de la pandemia les permita jugar con seguridad. No ha encontrado el respaldo de ningún otro club. El San Agustín de Valladolid envió un escrito a la Territorial de Fútbol en el que solicitaba el aplazamiento de la liga en regional hasta que las condiciones sanitarias no mejorasen. En su escrito indicaba que contaba con el respaldo de otros siete clubes, entre ellos Villa Muriel y Castilla Palencia. Ambos se desmarcaron de este escrito asegurando que ni lo compartían ni dieron su autorización, enviando un comunicado a la Federación de Castilla y León para explicar que su postura no era esa. El San Agustín se ha retirado de la competición y asegura que tiene el beneplácito para regresar el año que viene a la competición sin ser descendido. Algo complicado de entender porque hay equipos que sí que toman parte y se juegan en el campo la permanencia. Además hubo una votación hace un mes y se aprobó jugar la liga. No es lógico esperar un mes para anunciar esta otra decisión. Otra cosa es que el fondo de la cuestión tengan razón. La regional debe tener el apoyo económico para que sus jugadores totalmente amateur tengan test COVID para una mayor seguridad de todos. Y la Vuelta ciclista a Palencia no se celebró este año 2020, ya lo saben, eran dos etapas programadas. Ahora hay serias dudas sobre su futuro. Sabido es que hubo serias discrepancias en el comité organizador de la Vuelta a Palencia. Por un lado se quedaron el presidente del Club Deportivo Montaña Palentina de Cervera, Jaime Andrés, y el ciclista profesional Fermín Trueba. Por otro el aguilarense Javier Cajigal. La diferencia entre ambas partes fueron notables. Finalmente la ronda palentina, bien por falta de permisos de la Dirección General de Tráfico, bien por falta de apoyos económicos, no se celebró en las dos etapas programadas. Y habrá que ver si vuelve o no el próximo año. El que parece que se lanzará al ruedo será Javier Cajigal, pero no en 2021 sino en 2022. Su idea es formar un club y un grupo que se dedique con tiempo suficiente para organizar la ronda. Vamos con más asuntos. Derbi muy igualado, el que disputaron el Club de Baloncesto Palencia y el Ventada de Baños. Vencían los capitalinos, pero con un marcador de lo más ajustado. Segundo derbi de la temporada en la primera división masculina y de nuevo el Club Baloncesto Palencia derrotaba al Ventada de Baños. En esta ocasión en el pabellón y de nuevo con un marcador muy apretado, 72 a 70. Esta vez sí fue partido oficial y tendrá su tercera versión este sábado a las 7 de la tarde en el Marta Domínguez de Ventada de Baños. Por otro lado, el Club Baloncesto Villamuriel se quedó a las puertas de sumar su primera victoria. Perdían un partido igualadísimo ante el Ventana Sarsán por 60-61, en un partido que cualquiera de los dos equipos pudo ganar. Vamos a continuación con la previsión del tiempo para la jornada de mañana. Bajada general de temperaturas, cielos cubiertos y precipitaciones es el panorama que nos deja el tiempo de cara a la jornada del miércoles. La temperatura máxima oscilará en la zona norte entre los 7 grados y los 11. La mínima no será especialmente fría, quedándose en torno a los 3 o 4 grados. Pero como decíamos, cielo cubierto acompañado de fuertes precipitaciones en la mayor parte de las localidades de la montaña palentina. Tampoco verán el sol en la zona de la Vega de Saldaña, temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 2 grados y chubasco o paraguas a mano durante toda la jornada. Llueve en Villoldo, en Cisneros o en Villalcázar de Silga, temperaturas que oscilarán entre los 10 o los 12 de máxima y que podrían bajar al grado centígrado de mínima. Cielo cubierto igualmente en paredes de nava, en Villarramiel o en Grijota. Fuertes precipitaciones a lo largo de toda la comarca del Cerrato, temperatura máxima que podría subir hasta los 14 grados y en cambio la mínima caer hasta los 2. Llueve también en el alfot de la capital durante toda la jornada con temperaturas muy similares a las que veíamos en el Cerrato. En la capital, nubes de evolución que podrían dejar chubascos nocturnos, temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 2 grados. De cara a los próximos días, el panorama meteorológico va a ser muy similar con cielos cubiertos durante los próximos días. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Diputación convoca a través de las redes sociales un concurso de vídeos bajo el lema Stop Violencia de Género. Podrán participar jóvenes de la provincia entre los 18 y los 30 años de edad y tiene como objetivo premiar aquellos vídeos originales que promuevan valores de igualdad. La aplicación de ecoturismo WOSFIR ha incluido rutas de la Red de Espacios Naturales de Palencia, un total de 22 en esta aplicación que permite el control de la carga turística y ambiental. Es decir, evita aglomeraciones al poder reservar fecha y hora. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. No hay tiempo para más. Ya saben que regresamos mañana en los horarios habituales. Que pasen una muy buena noche y que sean felices. Adiós. No hay tiempo para más. Ya saben que regresamos mañana en los horarios habituales.